Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Yo soy Henry Main y nuevamente estoy contigo para platicar brevemente de algún tema. Fíjate que yo considero que muchos de los libros que tengo, si no es que todos, tienen un montón de conocimiento en cada uno de ellos porque he estado buscando que lo tengan y los he ido coleccionando, pero no solo por coleccionar, sino para leerlos y tenerlos ahí a disposición cuando alguna duda me resulte. Con la llegada de internet y todo eso, pues hay mucho material también de esa forma. Pero en los libros hay todavía más, de verdad, porque no todo lo que está en libros se ha pasado a digital o al menos no está disponible de manera accesible para todos. Hay que pagar un precio o tener una suscripción a algún sitio, cosas así. Bueno, pues con esto en mente estoy dedicándome a revisar las perlas que yo encuentro en muchos de los libros que tengo y aunque sean breves, tratan temas, fíjate. Hoy, por ejemplo, me encontré un libro que habla sobre la cuarta dimensión y habla sobre el mercaba o mercaba, mercaba, como le quieras tú decir. Y pues te lo quiero compartir y con un breve comentario si acaso. Pero es importante porque fíjate cómo si el mercaba es bien utilizado resulta en algo y si no, en otro, otro asunto. Te lo leo entonces. Es sobre el mercaba, lo decía yo. Dice así. Cuando se crea un mercaba internamente, utilizando la fuerza del amor o su cuerpo emocional, se convierte en un campo viviente que envuelve al cuerpo. Pero cuando se crea externamente, no se tiene por qué utilizar esa fuerza amorosa, sino simplemente se emplea la mente calculadora. En consecuencia, ésta produce un ser que posee solamente un cerebro izquierdo, el cual carece de cuerpo emocional y no entiende lo que es el amor. El mejor ejemplo de este tipo de raza son los grises. Los grises son descendientes de los marcianos y una de las especies alienígenas que actualmente visitan la Tierra. Otro de los efectos producidos por la creación exclusivamente exterior de un mercaba es que el acto en sí mismo genera dualidad. No podría ser de otro modo. Desde el momento en que se desdobla para exteriorizar y modificar las emociones, convirtiéndolas en pura tecnología. En cuanto todo queda desdoblado y uno se entrega a la acción de sus propios mecanismos, se vuelve más y más difícil percibir al espíritu uno, que mueve todo. Así pues, aunque veamos el bien y el mal, que a pesar de que el espíritu uno se haya todavía presente en el mundo exterior, resulta increíblemente difícil discernir el uno del otro. Ese es el peligro, el riesgo que hemos corrido al querer, con solamente el pensamiento, expresar un exterior desde lo que es, pues como se dice aquí, nuestro mercaba. Si lo hacemos solamente interior, es amoroso y ahí se expande totalmente. Pero cuando queremos poner un exterior, como distinto de un interior, se hace la dualidad, se hace entre comillas, es aparentemente que se hace, entonces resulta en el juego de separación. Fíjense nada más ahora. También por el lado del mercado se puede comenzar a entender cómo surge el juego de separación y qué es conveniente hacer cuando ya te cansaste de jugar el juego de separación, cuando ya no ves más sentido. Seguirla aquí. La guía en LEMDU la tenemos. Recuerda que somos la escuela de conocimiento, luz en movimiento de unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Bueno, este es un breve conocimiento más de los libros que hoy comparto contigo. Gracias por estar conmigo. Yo soy Henry Main.